Descensó en cañonismo Tiene que llegar a la reunión A tu mayón, o tu ancla Lo que tengas, anclaje natural, etc. Están ecualizadas las líneas, puedes bajar por cualquiera de las dos, ninguna corre Esto es una cuestión de seguridad, meter esta banda aquí Ya no hace nada, es para que no se llegara a salir esta cuerda O esta, nada más Quitas, recuperas, sueltas Quitas, recuperas, sueltas Cuerda libre, sistema libre Y ya limpias No queda el sistema limpio, te armas de nuevo y te armas Ya no mas bajas y tiras Ok Ahorita voy a ver como arma Las puntas Orejas Le pones los mosquetones de seguridad Este es el que va a soportar la carga Ah, ok Entonces este tienes que buscarle lado para que la parte fuerte quede hacia donde tiene que ir Ok Entra por arriba Para que no pellizca la cuerda Para que no pellizca la cuerda Por arriba no pellizca Seguro Es la parte más fuerte Es la que tiene que soportar la carga Ah, ok Aquí está Cierras Seguridad Nada más Y meramente Seguridad Y extra Para que no se abran los fueros Ya, listo Ok Excelente Subtítulos